familia y estamos viendo imágenes de Jessica Cediel, ayer nos impresionó mucho ver esas cicatrices tan grandes con queloides que Jessica tiene en sus glúteos, pero la verdad es que al parecer todavía le queda mucho camino por recorrer, esas cicatrices no son todo. No, 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 me genera mucha tristeza, ella tan bella, la joven colombiana nos confirmó que le han hecho una amputación de músculo, esta y otras declaraciones se las hizo a nuestro productor, Adai Palancar, vamos a escuchar lo que le dijo y luego lo comentamos. Me mencionaste una frase que a mí se me quedó así como que en el cerebro, guardaba ahí la amputación de músculos, ¿cómo fue eso? La técnica que yo escogí es la técnica abierta o alas de gaviota, en donde te hacen un corte en cada uno de los glúteos, desde arriba, por dentro, hasta abajo, llegando casi a la vagina, a unos centímetros de distancia de la vagina. Entonces literalmente te abren todo el músculo, te abren todo el glúteo, perdón, te cortan el músculo, que ahí es donde está la amputación de ese pedazo de músculo, para limpiar, porque es imposible sacarlo de otra manera. Y a ti en esta cirugía te puede pasar absolutamente todo, menos que te infectes. Entonces, claro, conocí los famosísimos lavados, entonces a mí me metían agua oxigenada y clorox para poderme sacar toda el agua que yo tenía y que no sacaba y para limpiar y evitar una infección. Yo no te puedo explicar el dolor y el ardor tan impresionante que yo sentí con la primera sesión de eso. Nunca. O sea, yo lloraba y mordía almohada y me ardía todo por allá abajo. O sea, me ardía hasta la punta del pie, me ardía la vagina, me ardía la nalga, me ardía todo. Y yo era como, Dios mío, Señor, ¿qué es esto? En las nalgas, ¿se pierde la sensibilidad? Que tú lo mencionaste ahorita, ¿o no? Claro, al comienzo tú pierdes la sensibilidad. Después de que te hacen ese corte, yo los primeros tres meses no sentía nada. Ya con el médico te dice, vas a volver a reactivar todos los nervios y la sensibilidad de esa zona y efectivamente ya hoy en día me toco y pues siento y ya siento pues como la nalga normal. Sí duele cuando te sientas y o sea, yo acá me toco y me chuzo y me duele, porque los que lo oídes normalmente duele. Sí. Entonces la idea del cirujano es hacer la reconstrucción o la corrección de cicatriz, perdón, en donde vuelven y abren, cortan el borde de la cicatriz, quitan esa piel y vuelven y cosen. Vimos el video, lo tuvimos ahí en el programa, la forma estética hablando de la cola. ¿Se te afectó o eso, o eso, o sea, es parte del proceso reconstrutivo? Cuando a mí me hicieron la cirugía, obviamente te quitan un buen pedazo de carne, yo quedé como una tabla. La literal, mi colita quedó así la espalda larga, pues, después de tener mi volumen. Pues, de a poquitos, desde hace un mes y medio apenas empecé a hacer un poco de ejercicio y la nalga, la nalga se va volviendo a redondear, se va volviendo a rellenar, pero porque vuelve a lo que es tu genética. Se ha rellenado solo, se ha rellenado de forma natural. Todavía, todavía no he terminado, pero vas a ver cómo se va a poner. Ciencia, todo se puede, la memoria del cuerpo, aleluya, la memoria del cuerpo. Pensé que estaba bien, y estaba bien, pero me dio una recaída, otra. No me imagino lo que tú has aguantado, la fuerza, la interés, y además como tú cuentas las cosas. Porque, bueno, primero te agradezco las palabras, porque de verdad no es fácil, y desde que yo pueda ayudar, mira, voy a estar ahí en primera fila dando ejemplo, orgullosa y compartiendo mi historia para que otra no le pase. Qué fortaleza, la verdad, la de Jessica al enfrentarse a todo esto que fue muy doloroso y muy difícil para ella. Me imagino eso. Afortunadamente tiene su familia a su lado, que la ha agarrado de la mano y la ha cobijado. Ella tiene mucha fe en Dios, pero sabemos que han sido momentos de muchísima dificultad para recuperarse de estas operaciones. Vuelvo a decir lo mismo que le dije ayer, esas cicatrices que tiene, yo ella no me haría, a menos que sea extremadamente necesario, ninguna otra cirugía, son cirugías y son cicatrices que... No son necesarias. Que no son necesarias, así que Jessica, si ya estás recuperada, quédate con lo que tienes y sigue le pidiendo a papá Dios que te llene de bendiciones y de salud. Te mandamos un beso muy, muy grande, eres una mujer muy bella por dentro y por fuera, y gracias por compartirlo, porque a través de tu testimonio muchas otras mujeres pueden aprender de esto para no hacerse procedimientos que puedan ser innecesarios.